La presentación del proceso para validar una cédula. Entonces, para validar una cédula tenemos que tener el número de la cédula. Ahora vamos a hacer mi número de cédula. 17-0-89-75-46-9 Primero debemos saber que los dos dígitos pertenecen al código de la provincia. Como nosotros tenemos 24 provincias, es decir, que debe estar el número de cédula en un rango de 1 hasta 24. El código 17 pertenece a la provincia de Pichincha. Por eso es que nosotros empezamos con 17. Bueno, el proceso es el siguiente. Las posiciones paredes se suban. ¿Cuáles son las posiciones paredes? Y no se toma en cuenta el último número verificador, porque ese es el que vamos a verificar. Entonces, las posiciones paredes, ¿cuáles son? Es el 7. Es el 8. Es el 7. Y es el 4. Entonces digo, 7 más 8, 15, más 7, 22, más 4, 26. Esas son las posiciones impares. Las posiciones impares, lo que hacemos es multiplicar por 2. Y si son mayores a 9, siempre están 9. ¿Cuáles son las posiciones impares? Es 1 por 2, 0 por 2, 9 por 2, 5 por 2, y 6 por 2. Les digo, 1 por 2, 2. 0 por 2, 0. 9 por 2, 18. Como es mayor a 9, resto 9. 5 por 2, 10. Como es mayor a 9, resto 9. 6 por 2, 12. Como es mayor a 9, resto 9. Y es 13. Lo que hago es sumar las posiciones impares. 2 más 0, 2 más 9, 11 más 1, 12. Y más 3, son 15. Luego hago suma de pares más suma de impares. Suma de pares más suma de impares. Suma de pares es 26, suma de impares es 15. La suma total es 26. Perdón, 41. Luego, resto de una decena superior. ¿Cuál es la decena superior de 41? A la 50. Menos la suma total de pares e impares es 41. Y lo que hago es restar. 50 menos 41 es 9. Y verificamos que el número verificador de mi cédula es correcto. Es la cédula correcta. Eso es todo. Muchas gracias.